Bien, mi amor lindo, después de que te hayas sacudido, hoy vamos a trabajar el libro, ¿sí? Vamos en busca de nuestro libro. Vamos a empezar a trabajar lo que es la resta. Te voy a dar unos minutos para que puedas buscar la página. La página es 106. ¿Te repito? 106. 1, 0, 6. 1, 0, 6, ¿ok? Página 106, en donde vamos a encontrar unos crayones y unos bloques rojos. Te voy a dar tiempo, pero que puedas encontrar la página, en eso yo también voy a buscar lo que es la página aquí. Y podamos ir trabajando juntitos. Me enseñan cuando ya tengan la página 106. Vamos a ir al ejercicio número 32, ¿sí? En donde hay unos cuadros de color rojo. Ahorita voy con tu pregunta. Solo voy a explicar este ejercicio. Dice, tacha las decenas. Luego, escribe las sustracciones. ¿Vas a tomar tu lápiz? Voy a explicarte el primer ejercicio para que podamos hacer los demás. Vamos en busca de nuestro lápiz. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una X encima de esta torre de color rojo. Encima de esta torre de color rojo. Y también en esta. ¿Ok? 3X encima de las tres primeras torres. ¿Tachalas? Luego, después de haberles hecho una X, vamos a ir al segundo grupo de torres, al del medio. Aquí le vamos a hacer una X únicamente a una torre. ¿Sí? Así como lo tengo en pantalla. Ahora, vámonos al último grupito de torres. Y ahí vamos a hacer 3X. Encima de tres torres. ¿Ok? 3X. ¿Por qué les pedí de primero hacer las X? Para que después, a la hora de pasarlo a números, sea mucho más sencillo. Bien. ¿Ya hicimos las X, chicos? ¿Sí o no? Vamos a ver. Sí. Me están diciendo que sí. Vale. Regresemos al primer grupito de X. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer en el primer grupito de X? Vamos a contar cuántos cuadritos rojos hay en total de todos los del primer grupito. Si cada torre tiene 10, ¿cuántos hay en total? Hay que ir contando de 10 en 10. ¿Cuántos? 3, 4, 10, 20, 30. 40. 40. Escriba. Muy bien, 40. Escribamos el 40 aquí, ¿ven? En el primer grupito. Ahorita estamos en el primer grupito de torres. Ahora les pregunto. ¿Cuántas torres están tachadas? ¿O cuántas torres tiene una X? 3. 3. Serían 30. Serían 30. Muy bien. Ahora ya tenemos la resta. A 40 le quitamos 30. 10. 10. Escribimos el 10. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Vamos a... Ahorita voy a volver a regresar contigo. Tenemos 40 menos 30 igual a 10. Estamos en el primer grupito, mi amor lindo. ¿Ok? No, es que no encuentro la página. Renata, es página 106. Uno, cero y seis. 60. Muy bien. Hay 60. ¿Y cuántas torres están tachadas? 30. ¿Qué nos sale? 30. 30. Es 30. Otra vez. Muy bien, mis amores. A los que dije. Es 50. El 50 es de la de medio, mi amor lindo. 50 menos 10, 40. Y el otro es 60 menos 30. ¿Ok? A 60 le quitamos 30. Otra vez nos queda 30. Bien. Te lo voy a dejar unos minutitos ahí. Y la serie número 33, que es de pintar los crayones, lo vamos a dejar para el último. Porque cuando pintamos, a veces nos toma bastante tiempito. Entonces, el número 33 lo vamos a dejar cuando terminemos la siguiente página. ¿Les parece? Va. Pasemos a la siguiente página, la 107. ¿Ok? También te la voy a proyectar aquí para que la puedas ver. Te voy a volver a repetir. El número 33, que es de pintar con crayones, lo vamos a dejar para de último. ¿Ok? Porque a veces nos toma bastante tiempito pintar los crayones. Tiempito que podríamos utilizar para seguir con las demás operaciones. Entonces, terminamos la página 107 y nos regresamos a los crayones. Vamos con el número 34. Dice, tacha de acuerdo con la resta. Luego, haya la diferencia. Mis amores lindos, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tachar. Agarra tu lápiz o puedes agarrar el crayón con el color que más te gusta. Vamos a tachar, o sea, hacer una X. Aquí tenemos 40 monedas. Tenemos que tachar 30 monedas. Y están en grupitos de 10. ¿Cuántos grupos tengo que tachar? Tres. Tres. Tengo que tachar 30. Lo que equivale a tres grupos. Vamos a hacer una X. Encima de tres grupos de monedas. Una X grande. Así ven. Grande, grande, grande. Y ese le resultó a mí son 10. ¿Ya te quedó? Sí. Porque si a 40 le quitamos 30, chicos, nos quedan 10. Y si contás cuántas monedas están sin tachar, justamente nos quedaron 10. Bien. A la par tenemos 30 menos 20. Quiere decir que tenemos 30, como parecen tarjetas, y hay que tachar 20. Hay que hacer una X encima de 20 tarjetitas, ¿ok? Entonces, yo lo voy a hacer así, miren. Voy 10 a tachar así. Y es correcto. La mayoría de ustedes me están diciendo que quedan 10. ¿Ok? Pero es importante que hagan la X, ¿ok? Porque estamos quitando. 30 menos 10. Yo te la dije para el otro lado. Para mi lado izquierdo porque soy zurdo. No te preocupes, Memorito. Lo importante es que taches 20, ¿sí? Me interesa que tachen 20. Puede ser de izquierda, derecha, si eres zurdo, si eres diestro. Lo importante es que me taches 20. A ver, ejercicio 35. Yo taché de 20. Ejercicio 35. Resuelve las sustracciones. Acordémonos que sustracciones son restas. Ahí está. Dime, primero 50. Horizontal. Muy bien. 60 menos 10 son 50. Escribimos el 50. 30 menos 10. 60 menos 10. 10. Rando 3. Vamos a ir haciéndolas hacia abajo. Y vamos a hacer esto. Yo voy a preguntar de primero para que sepas qué resta es. Y tú la vas a responder. Escuchen de primero. Ahorita vamos a hacer 30 menos 20. ¿Cuánto dice? 30. 30 menos 20. 10. A los chicos que están diciendo 10, excelente. Vamos a la segunda columna. 70 menos 40. 30. 30, mis. 30. Es correcto. Nos queda 30. Muy bien. 30. ¿Qué es la siguiente? 20. 20. 40 menos 20. 20. Muy bien. 50 menos 30 son... 20. Son 20 otra vez. Muy bien. Y 90 menos 50. 40, mis. 40. Muy bien, chicos. Es 40. 50. Bien. Vamos a dejarlo unos minutitos aquí. Sí, ya terminé. Abraham, aprovechando. Léenos, por favor, las instrucciones del número 36. Abraham, mi amor, fuerte. Te escuchamos. Y se ubica los números en las hojas. Luego realiza las sustracciones. Muy bien, gracias, mi amor lindo. Como se dan cuenta, hay restas de manera horizontal. Lo que vas a hacer tú es pasarla a manera vertical. Les vas a dar la vuelta. Y después de dar la vuelta, mi amor lindo, las vas a tener que realizar. Vale. Vamos a darle vuelta a las operaciones en el ejercicio número 36. Vas a tomar tu lápiz y como el primer grupo de cuadros celestes dice 60 menos 30. Son 30. Muy bien, son 30. Agarramos el 60 y abajo copiamos el 30. A ver, chicos, 0 menos 0. A 0, ¿le pichas que? 0. 6 menos 3. 3. 3. Y nos da el resultado 30. 30, muy bien. El otro es 40. Vamos a ver si es 40. Agarramos el 90. Ahora, ubicamos el 90. Ahorita, ubicamos el 50. 20. 0 menos 0. 0. 0. 20. A 9, ¿le quitas 5? 4. 4. Y fueron a 40. 4. 4. 40, muy bien. Siguiente. Son 60. Vamos a ver si quedan 60. No, miren, es 80. Vamos a ver, ahí vamos a ver. Si no, les hago cosquillas. Ubicamos el 80. Abajo, ubicamos el 20. Y empezamos en forma de columna. 0 menos 0. 0 menos 0. 0. 66. 0. 0. 50. 60. 60. 60. 60. Vamos a ver. A 8. 66. A 8. Le quitas 2. Chicos, a 8. Pones 8 deditos. Quitemos 2 deditos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, mi 5. 6. 5, mi. 6, 60. 50, mi. 6, 60. 6, 60. 6, 60. Chicos, consejo. No respondamos solo por responder rápido, porque quiero ser el primer. Y no sé qué. Mejor, lento, pero seguro. ¿Ok? Háganlo despacito, ¿sí? 40. El otro me dicen que es 40. Vamos a ver si es 40. 40. Ubicamos el 70. Y después el 30. Ubicamos el 30. Y empezamos en forma de columna con las unidades. 0 menos 0. 0. 4. Sí, tenía razón, es 40. A 7 es 40 mismo. 40 mismo. 40 mismo. 40, muy bien. Perdón, yo me comí un dedo. 40. Va. 40. Vamos a ver. Nicole Vax, ¿nos puedes leer el número 37, por favor? Número 37. Te escuchamos, mi amor lindo. Leí la opción. ¿Eh? Continúa, mi amor, continúa. Daniel tiene tres casas. Sí. Y recolistas. Y dedicó a los 10 a Eduardo. Cuántas calcomanías le convirtieron a Daniel. Gracias, mi amor lindo. Muy bien. Daniel. Veremos dos Daniel. Edson Daniel y Daniel Eduardo. Dice que ellos tienen 30 calcomanías de futbolistas. Dice que le regaló 10 a Eduardo. 20 calcomanías de... Chicos, a 30 le quitamos 10. 20. 20. Vas a tomar tu lápiz y vas a rodear donde dice 20 calcomanías. ¿Vale? Me hizo tiempo solo de copiar lo que... Sí, qué amor lindo. Te doy tiempo. Ahí está, ¿ves? Sí, ya terminé. Chicos, todavía tenemos que hacer el ejercicio de la página anterior. ¿Se recuerdan que les dije? Que cuando terminábamos la página 307, nos teníamos que regresar aquí donde están los crayones. ¿Ok? Vamos a darle unos minutitos a los compañeritos para que terminen de copiar esto. Y vamos a pasar a la serie de los crayones. Vean. Vamos a pintar los crayones que sean con el mismo resultado. Si tú te das cuenta, en esos crayones hay una letra D de decena. Esa letra D la vamos a sustituir por el número 0. ¿Ok? Imagina que la letra D es un 0. Entonces ya puedes empezar a hacer las restas. Voy a hacer yo una de ejemplo. Bien. Bien. 80 menos 20. Tengo 80 y le quito 20. Me quedan 60. Vas a escribir el resultado aquí abajo. Mira. 60. Ve apuntando los resultados abajo. Con lápiz o con crayón. El resultado va con lápiz. Ahora de pintar es con crayón. Bueno. Vamos con el crayón de abajo. 70 menos 10. Tengo 70 y le quito 10. Me quedan 60. Y si te das cuenta, hay dos crayones que dicen 60. A todos los crayones que tengan el número 60, los vas a pintar del mismo color. ¿Sí? Hagamos todas las restas. Ya tú te encargas de pintar los crayones del mismo color. Ojo. Ve apuntando los resultados. Chicos, 40 menos 10. ¿Tienes 40 y le quitamos 10? 30. 30. Muy bien. Gracias. Vamos con el lápiz de abajo. 90 menos 80. 10. 10. 10. Muy bien, chicos. El lápiz de a la par. 60 menos 50. 10. 10. Otra vez. Lápiz de a la par. 70 menos 40. 30. Y el último lápiz que tiene el 9. 90 menos 30. 90 menos 30. 90 menos 30. 90 menos 30. 60. 60. 60. Ya terminé todo. Va. El último lápiz de los crayones. El último lápiz de los crayones. Última instrucción. Escuchen muy atentos. Ya escribimos los resultados en cada lápiz. Tú te vas a encargar de pintar los lápices de acuerdo a los resultados. Todos los 60 de un color. Todos los 30 de un color. Y todos los 10 de un color. ¿Para qué es lo tal? Mis, pero los colores. Usted no lo va a decir. A nosotros los podemos elegir. Elige los colores que tú quieras, ¿ok? Mis, ya terminé ya todo. Va. Y si ya terminaste, como algunos compañeritos, te voy a indicar de una vez. A Messenger vamos a enviar páginas 106 y la página número 107, ¿ok? Esas dos.